¡Hola bellezas! Bienvenidos a un videito más en el canal. Hoy me encuentro en mi municipio Cabaigüán. Y todo esto que ven aquí es el paseo. Y el paseo de Cabaigüán es uno de los sitios más representativos del municipio porque justamente atraviesa la carretera central del país. Así que es algo icónico del pueblo. Cabaigüán, perteneciente a la provincia de Santispíritus, fue fundada en 1894 y tiene una población de más de 30.000 habitantes. Se dice que es la capital canaria de Cuba debido a que fue uno de los lugares donde se asentaron un gran número de inmigrantes canarios. Y su influencia se ha mantenido en la cultura y tradiciones del pueblo hasta el día de hoy. Y les cuento que el nombre de Cabaigüán proviene de los aborígenes. ¿Qué significaba? Tierra morada o tierra de iguanas. Y es que según dicen, no se sabe si es real o no, pero según dicen, en esta tierra se veían muchas iguanas. Hoy en día Cabaigüán también destaca por cosechar el mejor tabaco de Cuba. Ese se cosecha en Cabaigüán. La capilla de la Virgen de la Caridad en Cabaigüán fue inaugurada en 1949 y además de servir como punto de referencia, es símbolo patrimonial e identitario del pueblo. Cabaigüán Cabaigüán cuenta con una importante casa de Canarias que tiene como objetivos la conservación y el rescate de las tradiciones culturales y folclóricas, los vínculos históricos entre ambos pueblos y el acercamiento entre los habitantes de ambos archipiélagos. Gracias a la transmisión de generación a generación, contamos con varios grupos folclóricos portadores de la música y la danza canaria. Y este es el parque de Cabaigüán. Y como dato curioso les cuento que en el parque hay siete palmas, representando cada una de las Islas Canarias de España. Y esta es la emisora de Radio Cabaigüán. Aquí trabajé durante dos años. Suscríbete al canal de Jessica. Y si hablamos de Cabaigüán no podemos dejar de mencionar la famosísima Calle Ovalle. Y es donde se celebran las fiestas populares, los carnavales. Y este que ven aquí es el Cineteatro Rogelio Rojas de Cabaigüán. Y si hablamos de arte, Cabaigüán no se queda atrás. En Cabaigüán existe un fuerte movimiento artístico representado por las diferentes ramas del arte. Y tenemos a uno de los autores músicos destacados más prolíficos del país y por supuesto del municipio. Y se trata de Arturo Alonso, quien cuenta con más de 1.400 obras. Cada año en este cine se le realiza un homenaje al cantor de los pueblos Arturo Alonso. Y el homenaje es un concurso de música de intérpretes y autores de aquí de la zona y del país en sí. Y les cuento que yo he tenido la dicha de participar en este festival de cantar, de concursar. He obtenido algunos premios, les voy a estar dejando las foticos. Por esta y más razones puedo decirles que Cabaigüán es como mi segundo pueblo. La calle Valle es como decir la calle principal de Cabaigüán. Aquí podemos encontrar diferentes tiendas, cajeros automáticos, cafeterías, restaurantes, bares. Y es donde se encuentra ubicada la iglesia católica de Cabaigüán. Y es donde se encuentra ubicada la iglesia católica de Cabaigüán. Y es donde se encuentra ubicada la iglesia católica de Cabaigüán. Cabaigüán. Y es donde se encuentra ubicada la iglesia católica de Cabaigüán. Bueno amigos, y hasta aquí el videíto del día de hoy. Este es mi municipio Kauaiwan. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado del vídeo tanto como yo. Si te ha gustado el vídeo regálame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Chao, chao.